Antisociales se llevaron una urna que contenía las limosnas. El atraco ocurrió en la iglesia inmaculada Concepción, ubicada en la Primavera Una del Cantón Durán. Según la denuncia, la acción delictiva se llevó a cabo en horas de la madrugada. Este martes abrieron las puertas de la iglesia con intenciones de recibir a los fieles católicos, en busca de conectarse con el Creador, pero no tardaron en darse cuenta que les hacía falta la urna principal de las ofrendas. La sacristana que ingresa en las mañanas a abrir la iglesia porque se abre todas las mañanas antes de la misa que es a las 7 de la mañana, entonces ella cuando ya empieza a abrir y ve esa claridad y ve los huecos que habían allí. Se habían llevado la alcancía de las limosnas. Los antisociales habrían ingresado trepando por el techo del templo, movieron parte del tumbado y con ello lograron tener acceso a la capilla principal. Posiblemente buscaban por fuera, pasaban arriba, bajarían, se llevarían, bueno, la alcancía que estaba allá y ya se lleven a través. O sea, eso fue todo lo que sé y lo que pasó. ¿La urna que se llevaron tenía ofrendas? Sí, no creo que mucho tampoco, pero siempre es la molestia de hacer otra y que aquella, lo que haya, pues haya perdido. El sacerdote asegura que no sería el primer atraco que se registra a una casa de oración en ese sector. Hace poquito también hubo en San Francisco otra iglesia cerquita, como mucho un mes ahora, que también quitaron los ventiladores. Entre la comunidad persiste la indignación porque la delincuencia está sobrepasando los límites de su accionar, sin importar que sea un sitio sagrado. Por parte de la delincuencia no hay respeto porque asaltar, saben que aquí es un templo de oración y que lo que se recoge en las ofrendas es para la misma casa o para ayudar también nosotros, ayudamos a la diócesis. No respetan la casa de oración, ya no temen a Dios, porque esas personas que hacen eso ya no tienen temor de a Dios. Por ahí tienen que estar rinconadas por la sinvergüenza de la droga, porque por la droga, no crean que son algo que por necesidad lo hacen. Por el vicio de la droga, la sinvergüencería, la pillería. Informó José Morales.